La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos, FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo, aquí comienza Parece Broma, MFB Radio, ciento cinco punto siete FM. MFB Radio, música para tu gusto Gracias por ver el video. 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 No, ahí, ahí sí. Hola, hola, ahí. Y usted, usted me avisa si estamos nosotros probando acá. Ahí. Sí, ahí fue. Ahí fue. Sí, sí, señores. Estamos, estamos. Sí. Cien por ciento. Muy bien. Cuando son entonces las dieciocho horas con nueve minutos de este martes uno de noviembre. Arrancamos del penúltimo mes del año. Sí. A mí los martes, yo no sé si les había contado, pero yo. ¿No le gustan? No me gustan. A mí tampoco. Es el peor día de la semana para mí. Es como el, es como el quinto curso. Es como quinto curso. No sé por qué no sé. La mayoría, mucha gente dice el lunes, ¿no? O el domingo, por ahí algunos quizás. Pero para mí el martes siempre algo pasa. Es decir, hasta me predispongo seguramente. En la mañana me despierto, por ejemplo, hoy y pum, no había agua. Algún vecino había hecho alguna cosa. Hecho el plomero. Hecho el plomero. El plomero. El plomero. El edificio. Quitar el agua. Y uno no puede esperar mucho hasta que se haya helado. Por suerte tenía un par de vasos de agua. No sé por qué. Con eso me lavé los dientes, me lavé la cara y nos fuimos. Claro. Así que estoy hediondo. Toca improvisar. Estoy hediondo. Mi ama hasta llegar a, toca llegar a bañarse, ¿no? Oiga, yo les decía ahorita que tú, que tú estabas en el, justamente en el, entrando a la, a la cabina Arturo. Ajá. Que claro, oiga, creo que la, este tema del mundial, claro, desde el momento que clasificamos ya nos tuvo a todos pendientes y nos tuvo ahí con todo, pero con lo que, con lo que pasó el día de hoy, no sé si todavía seguirá pasando, porque claro, hoy se pudo ver la Copa del Mundo acá en Quito. Ah, lo de la Copa, es que pasaron muchas cosas, le digo. Qué cantidad de gente, oiga, le cuento. Yo estuve por ahí a eso de las doce. Oiga, qué cantidad de gente, bastantísima gente. ¿Se tomó la foto? Sí, sí, sí me tomó. ¿Puedo ver? Por supuesto. ¿Qué tal quedó? Ay, es fotógrafo nomás, uno tratando de hacerse el gracioso. Pero digo, está linda la foto, todo bien, sí. ¿Va el recuerdo? Ay, más que nada, claro, por supuesto. ¿Se fue con la criatura? Sí, 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 sí. Oiga, muchísima gente en esto, ya les vamos a comentar. Igual, si ustedes estuvieron por ahí, cuéntenos. Está chévere. Cuéntenos su experiencia, cuéntenos cómo les fue, qué tal pasaron y bueno. Entonces, Arturo, esto del mundial, en realidad nos tiene a todos, como dicen ahí, pendientes y expectantes a ver qué mismo va a pasar. Obviamente, amanecimos hoy con unas noticias muy malas. Horrible día. Muy, muy malas. Ya se pronunció el presidente, estuvimos justamente escuchando en FB hace unos minutos. La cadena. Exactamente. Vamos a conversar obviamente un poco de esto también, pero bueno, esperemos que reaccionen nuestras autoridades. Queremos paz, queremos vivir en paz, no les pedimos más, solo que nos dejen vivir en paz. Ya nos han complicado en tantas cosas, en el tema político, en el tema social. Nos han complicado, digo, porque claro, mucho tiene que ver la gente que nos gobierna y ahora creo que deben hacer algo. Algo y algo, pero ya realmente tajante, algo significativo. Es que se puede hacer, ¿no? Sabes que uno trata de ponerle toda la mejor onda posible a la vida, a la semana, al devenir de la vida en un país como el nuestro, que es un país inmensamente difícil para vivir. Debe estar entre la lista de los países más difíciles para vivir del planeta. Y ahora esto, ¿no? Esto del crimen organizado, los capos mafiosos en las cárceles, la inseguridad, es una pelea que la vamos perdiendo. Y me muero del miedo, ¿saben? Me muero del miedo por mis hijos, por uno. Es complicado. Yo no sé, muy bien, como les digo, uno trata de llevar la vida con el mejor ánimo, pero cuando uno se despierta con lo que pasó hoy. Sí, complicadísimo. Le empieza a entrar un miedo. Dices, pasado mañana, nos puede pasar. O sea, nosotros, mira que cuando lo veíamos en Colombia, lo veíamos un poco lejos, ¿no? Sí. Ahora ya no está en Colombia, ahora está en Guayas, está en Guayaquil, está en Esmeraldas. Esmeralda está cuatro horas nomás, les digo. Pasó mañana, puede pasar aquí mismo algo. Entonces, no es que, no hay que ver las toros de lejos, ahora ya estamos, estamos con el tema presente. Es muy difícil. Habrá que ver qué pasa, habrán expertos de seguridad. Yo no tengo la menor idea, Andy, ¿qué hacer? O sea, dicen que ya hay un plan de seguridad, que parece que se necesita. Hace cuatro años. Se necesita no sé cuánta plata. Vean, no sé. Plan de seguridad, año y medio, nos viene diciendo, pero el problema es que las pistolas siguen sin balas. Esto es increíble. Se siguen diciendo cosas, pero seguimos con la policía sin balas en las pistolas, con sus autos dañados, sin tener para la gasolina. Ellos mismos haciendo vaca para la gasolina. Ellos, entonces, se dice y se dice y se dice, pero aquí pasa y pasa y pasa. Entonces, la verdad es que por más que uno quiera vivir en una realidad paralela, no se puede, porque mañana le pasa a alguien que uno quiere mucho o le pasa a uno. Qué difícil. Entonces, es difícil y qué difícil es hablar de fútbol. ¿Sabe qué, señor Barriga? En el tema de seguridad, usted sí puede hacer algo. ¿Por qué? Porque, vea, vaya Falcon. ¿Eh? ¿Por qué? Usted, por ejemplo, no tiene láminas de seguridad en el vehículo. No hay. Exactamente. Vaya Falcon. Vea, tienen láminas de seguridad, nanocerámica, asientos de cuero. Pero, en el tema de las láminas de seguridad, le asesoran de una manera realmente buena. Buenísimo. Le venden una lámina de muy buena calidad para seguridad de sus guaguas, seguridad suya. Vea, vayan a Falcon. Falcon está en la Avenida de los Granados antes de llegar al redondel del ciclista. Ahí está Falcon. Pueden visitar también www.falcongrupo.com para que vean todo lo que Falcon tiene para su seguridad y la de su familia. Exactamente. Vaya, vaya. En ese sentido, vea, podemos hacer algo. Más que sea. Es que, ¿sabes qué? Ya toca pelear solo. O sea, ya uno juega solo acá. Ya le toca a uno mismo. El problema de cuando juegas solo es que ya te importa solamente, en este caso, por supuesto, Falcon puede ser una gran opción. Pero lo que digo es que ya empiezas a pensar solo en ti y ahí nos fregamos todos porque hay que intentar salir todos adelante. Porque si solamente uno sale, el vecino está complicado. Entonces, todo se va a dificultar más. ¿Qué país difícil nos tocó vivir? Sí. Oiga, por cierto, nos están llegando ya mensajes que hablemos del tema de Melec. Ya les vamos a contar, ya hubo elecciones en Melec. Algo supe hoy. Ya les vamos a contar, pero queremos recordarles, como siempre, que ahora Suzuki tiene casa propia. Dale a tu vehículo el trato que se merece. Visita los talleres genuinos Suzuki en los SZK Stores y dale a tu vehículo el mejor cuidado. Visita nuestros talleres ubicados en El Abrador, en Los Chillos, en el sur de Quito y en Kumbaya Suzuki, The Next Level. ¡Qué lindo! Oiga, qué lindo están los Suzuki. Oiga, Arturito, vámonos al tack and roll, vea, para tomarnos algo. Necesito. Para olvidar las penas, dice, no, no. Necesito tomarme algo. ¡Utch! Sí. Eso va a ayudar. Un hito, aunque sea. Y comer algo rico, vea. Ah, por supuesto. De paso. De hecho, comer delicioso, ¿no? Delicioso. Sí, exactamente. Solamente en el tack and roll. Ya saben, la mejor comida mexicana que hay en Quito es en el tack and roll. Sin dudas. Vean, yo les decía ayer, una chimichanga grande, pero grande. ¡Uy, qué rico! Nada de queito. Pero es para dos, ¿verdad? Le digo, en serio. Sí. Es muy grande, porque luego la gente va a pedir una y le queda la buena, se lleva a la casa y se come después. Se puede llevar. Pero vea, es delicioso el tack and roll, no solamente por sus grandes porciones, sino por su exquisito sabor. Ahí está, el tack and roll, ya saben, en la República del Sablador y Suecia y en la Diego de Almagro y Gwynper. Oiga, Arturo. Confirmado, confirmado. ¿Cuál es? El ingeniero José, no sé pronunciar, Pilegui, Pilegui. Dice José. Pilegui, alguien que nos diga. Que nos describa cómo se pronuncia. Exacto, es el nuevo presidente del Club Sport ML. ¿Él venía de parte de quién? No tengo la menor idea. No es parte del señor, ¿cómo se llama el presidente hasta hoy a la mediodía? Entonces, señor Neme. No. No sé. No, no, no. Mister, es lo que quisiera saber. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Es de señor Lazo, a ver si nos está escuchando. Ah, sí, después, después. Pilegui, Pilegui, dice el señor Lazo, que ya está bien. Pilegui, trabajó en la, es claro, trabajó en el directorio de Neme. Pilegui, Pilegui. Es parte del directorio de Neme, entonces. Bien, vea, ese sí es. Oiga, yo le digo, el mejor presidente que ha tenido Melec en su historia es Neme, ¿no? Yo creo que sí. El que más títulos le dio, el que le ayudó con el estadio. Yo no sé si haya hinchas de Melec que estén en contra del señor Neme. ¿Ah? No lo sé. Hay tantos hinchas de Melec que nos escuchan. Son un montón. Son 099-577-5442. Audio, dice, vea. Si hay un audio del... Se pronuncia Pilegui, la valiente. Eso. ¿Qué es? Ya, vea, un ratito nomás, ya se contagió otra vez, vea. Cálmese. Venga, venga, pronunciar acá. Venga, rápido. Mejor. Ya está por llegar. Oiga, es que esto es un tema, el tráfico de Quito en serio es un tema. Uno no puede terminar de hacer las cosas. Porque el tráfico no lo permite. Entonces, si uno tenía cinco actividades, no, olvídese, tres. Es que definitivamente, como decía el otro día nuestro señor director, como es, tiene que salir ya... O sea, si antes salía con media hora, ahora salga con una hora. Es que ni una cosa ni así. Porque, a ver, ¿qué pasa? Antes uno decía, tengo que hacer estas cuatro gestiones en el día. Ya no. Lo que pasa es que ya tiene que dejar de hacer cuatro, sino hacer solo tres. Porque el tráfico no se lo va a permitir. La movilidad no lo permite. Se tiene que dejar de eso para el siguiente día. Porque ya se hace tarde, porque ya no llega. Y en este caso, ya los trámites que había que hacer, bueno, ya no podrán ser. Exactamente. Tiene que hacerlo, tiene que salir con una hora de anticipación. Está bien dicho anticipación, sí, o antelación. Las dos cosas. Tiene que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Ya no hay como... Dios llegaba en media hora, brother. Ya olvídate de eso. No puedes. No hay forma. En cinco llego, no. Eso nos pasó el otro jueves con el chipi. Yo siempre, cuando le recojo, le recogía a cierta hora. Y ya no, ya no dio. Le recogía y llegamos, vea, pero con las justas, la verdad. Claro, ya no da, ya no da. Hay que planificarse diferente. Como le digo, hacer menos gestiones en el día, ¿sí? Hay que hacer menos gestiones en el día. Con el fin de que no se estrese tanto. Porque a mí, por ejemplo, me mata no poder avanzar a algo que ya dije que iba a ir. Llegar tarde a algún lugar, esas cosas. Es que llegar tarde es complicadísimo. Qué feo que es llegar tarde. Sí, sí, sí. Tremendo. Pero bueno, así las cosas. Hay que tratar de ponerle buena cara al mal viento. Algo más dice chipi, vea, vea. A ver, cuidado. Es culpa del tráfico hoy. Es culpa de la chispa y su pésima organización y lo de la Copa del Mundo. Pero así es o no, fue en Cumbaya. En Cumbaya. ¿Qué tiene que ver entonces que se atrase alguien? No entiendo, perdón. A ver. A mí no entender. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lazo? Dice Pancho Solar. Y estoy bien. Pancho Solar, vea. Ya viene. Sí, con el pelado del Viteri, perdidos buscando el santo grial de la FIFA, dice. Yo sé cuál es la chispa, Chipi. Pero no entiendo qué tiene que ver con que... José Telmo, señor Lazo, para tomarse una foto más lo que se demora. Ahí está. Escuché algunos comentarios de todo tipo respecto a lo que pasó hoy con la Copa del Mundo. Depende, depende, como yo digo, depende del cristal por donde se lo mire. Claro. Usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de finales? Bastante, bastante, bastante. ¿Qué es bastante? Dos horas. Vea, lo que le pasa al Chipi, yo sabía que le iba a pasar. Yo sabía. Fue en la tarde. Le dije a mi señora esposa, le digo, vas a ver lo que va a pasar. No va a llegar. No. Es que había, había un, primero que había un montón de gente. Pero sabe que no es culpa de, bueno, que venga el Chipi y hablamos de eso. Porque yo sí, yo sí creo que no es culpa de la chispa de la vida. No. No. Es que yo, claro, yo quiero. Pero, señor, señor Barriga. Porque he escuchado dos cosas. Si a usted le dicen, tiene que venir a la una de la tarde, usted no va a estar a las once haciendo fila, ¿o sí? No, pues, si me dicen a la una, a la una. Ecuador. Ah, ya, ya. Había horarios, de once a doce, de doce a una, de una a dos, de dos a tres. Pero uno llega cinco para las doce, que era el horario que yo tenía. Ya. Y toda la gente dando paso. No, brother, es que yo tengo a las dos, es que yo tengo a la una. Entonces, ¿qué haces aquí, pues? Pedazo de. Ah. O sea, le pedían. Claro, una filota, claro. Y llegabas y cuando ya era el momento de entrar a la puerta, a la última puerta, te decían, a ver, usted ticket, ¿de qué hora tiene? De las doce, venga. Ah, vean. De las dos, venga. Pero sí hubo un retraso, no, no, o sea, sí estoy en parte de acuerdo con el Chipi, pero también tenemos mucho que ver nosotros. Es que sí. Un montón de gente que no tenía nada que hacer ahí. El bafamado curioso. Pajareando, tomándose fotos. Boca abierta. Tomándose fotos con los periodistas que salían. No, no, no. Tremendo. Sí, sí, sí. Oiga, ¿qué tal la copa, pero? Bonita, bonita. Sí. Sí, bonita. Maciza como le gusta. No, pues no hay cómo tocarla. No, no, pero. Oiga, como es, lo que sí yo les decía con las personas que fuimos, mucha gente colándose, ¿no? Dicía, pero si a las vacunas. Eso es horrible. Pero si a las vacunas se colaron, no se van a colar en una fila cualquiera. Esto de la ley del vivo es de lo que a mí más me mata de ir a la vacuna. Ya le digo, con las vacunas de acuerdo a lo que pasó. Oiga, y era hasta usted hizo fila. Me voy a invertir el tiempo porque no me dice un par de horas. Yo hice fila antes de entrar, más o menos unos 45 minutos. Ah, entonces, bueno, yo creí que un par de horas, ya. 45 minutos de fila, llega, póngase, pose, chiqui, siga. O sea, clic, siga. Así, más o menos. Disculparán, vea que sí. Claro, claro. No, no, lo lógico era eso. O sea, usted llega. Ya. Claro, esperar. Ahí alguien le tomaba, ¿no? Entiendo. No, nada, hacía fila. Decía, a ver, venga, tal, y entre. Entonces, entras y tenías. Pero alguien tomaba la foto. Claro, por supuesto. Ya. Por supuesto. Usted no es, tenga mi celular, vea, por favor, déme tomando. No, 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 no. No, no, lo que sí, ahora ya no le dan la foto. Antes sí, las dos oportunidades anteriores. Me acuerdo, me dieron una. ¿Dónde estará? Las dos fotos, en este caso la del 2006 en Alemania y la del 2014 en Brasil. Ya. Esa, daban la foto, ahora ya no, ahora es el código QR, el famoso código QR. Entonces, uno se descarga el código QR y te llega tu foto. Ah, y te llega la foto. Tu foto. Sí. Buena, ¿no? La tuya y la del que quieras, porque tienes como siete fotos en el, siete imágenes en el momento que estás con la copa. Ah, a ver, y entonces uno agarra el azul, más o menos así funciona. No, te toman y te llega el código. O sea, interesante, eso bien. Pero lo que pasa es que había bastantísima gente también. O sea, ya insisto, no estoy justificando. Más o menos. La novelería, a mí se me parece. La inauguración, la organización, más o menos, no más. Mira. La verdad. Ok. Las atracciones, más o menos, no más. ¿Qué tipo de atracciones había? Había, había esto de la foto 360. Ya, ok. Por ejemplo. Simpático. No, no, no me había subido nunca en una de estas cosas. Sí, sí, sí. He visto ya. Interesante. Ya se puso tan de moda que ya me aburre. Ya. Le digo. ¿Qué más? Había fotografías con los niños, jueguitos para patear un balón. Para que vayas, la espera no sea tan larga. Vea, un llaverito, no me gané. No pude hacer, no pude anotar ninguno de las, cumplir con los objetivos. Ni uno solo. Y usted me dice que es un gran lateral. Ni uno solo. Tenía que hacer más de cinco. Soy un gran futbolista. Más de cinco cascaritas y no. Exacto. No, eso, no hubo como, porque había mucha fila en las cascaritas. Ay, 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 entiendo. La gente se va por lo más fácil. Yo soy malísimo para hacer cascaritas. Malísimo. Malcadísimo. Qué difíciles que somos. Sí. La verdad es que somos bien complejos. Sí, sí, sí. Esa un poco, yo he escuchado, ya le digo de todo, un poco de resúmenes de la gente que estuvo ahí, hay gente que dice que estuvo bien organizado, hay otra gente que se quejó un poco, me parece que las horas era bien importante, quizás en la mañana estuvo más, más prolijo, luego se vuelve. Pero mira, el chip dice que ya llega a explicar, a explicar su razón, su verdad. Su motivo, claro, obvio, porque como te digo, hay hay un montón de, además, seguramente el horario también era importante, si llegabas en la mañana, te tocaba un horario en la mañana, quizás era más organizadito. Yo no, yo fui, supuestamente, a la mañana ya no había cuando yo fui a cambiar, todo estaba para la tarde, ya me imagino cómo habrá estado. Claro. Con los niños de los colegios, que salían, ha de haber estado bien complicado. Yo no iría. ¿No? No. O sea, bueno, yo ya me tomé una, hasta perdí, para que vea lo. No, yo sí tengo guardado. Se me perdió esa que fue en la del Centro de Exposiciones Quito. Esa fue la primera en Alemania. Hubo otra que fue, que ni siquiera salió del aeropuerto, ¿verdad? Yo trabajaba, me acuerdo, en esa época en Corto, creo. Entonces me fui al aeropuerto, llegó la copa, llegó Carlos Vives, me acuerdo. Ah, caramba. Le hice cantar un par de notas musicales, la copa, tampoco tengo ya de recordar, nada, yo soy un despistado. Entonces ya si a mí me dicen, ve, vamos a tomar la foto, no, a menos que el Ignacio, no, la Vicky, ya quieran, despuesito, vamos. Pero por mí me importa tres hectáreas de... Ya. Ajá. Sí, está bien. O sea, no, no, no haría, no, no. Sí, sí, vean. A mí sí me parece que es un, que es algo bien interesante, es un recuerdo muy chévere. Pero ya tiene una, ¿para qué otra vez? Tengo, tengo. Es la misma copa. Es la tercera. Es la misma copa, ¿para qué? Sí, pero eso es cada cuatro, no pasa siempre. Pero ya tiene la... O sea, pasa cuatro años y cuando clasificamos. No, porque ha venido cuando no clasificamos también. No, no puede venir, no, es que no puede venir. Ay, ¿está yendo a países que no clasificaron también? No, no puede ir. ¿Cuánto vamos? Lo que usted guste. Espera, ¿qué me debe una? Vamos doble o nada. ¿Qué le debo? El otro día algo y apostamos y le gané. ¿Se acuerda que le decía? Yo le digo que la copa sí llega a países que no necesariamente han clasificado. Creo que no. Creo. En Sudamérica está yendo a seis. ¿Seguro? Sí. Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay. Creo que también está por Colombia. No está. También está por Perú. No está. Ya vamos a ver. Haga caso. Doble o nada. Doble o nada, ya. Una y a una ya está pagada, ya. Ah, cierto que una ya está. Cierto, cierto que ya está. Bien está, pero ya le digo. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a hablar de eso también ahora. Lo que yo le digo es que, claro, yo parezco cosas no. Digamos, creo que me he vuelto. O sea, no le gusta hacer fila, no le gusta. O detesto. Ya. Si hay algo que me molestó hacer fila y creo que por la edad me estoy haciendo medio viejo, viejo rabietas, entonces no me gusta la novelería, abren un centro comercial, prefiero no ir en, no sé, seis meses hasta que baje. Que abren acá un almacén. No quiero pasar ni cerca. No quiero saber nada. Sí, creo que me estoy volviendo medio achacoso ya. Creo que nos van a explicar el tema del club es por Emelec los amigos. A ver. Vamos ahí. Escuchémoslo. La era de Neymet no fue tan buena para Emelec. Emelec tuvo más vicecampeonatos con Neymet que campeonatos. Claro que le ganamos a Barcelona, le ganamos a Liga en su estadio, pero internacionalmente nunca llegamos a una instancia importante que puede ser una semifinal o una final. Entonces, Neymet nunca tuvo una visión para hacerlo grande al Emelec en Sudamérica. En Ecuador ya no vivimos del pasado. O sea, una final con Barcelona que ya pasó, la ganamos ya hace años y nada más. Y ahora con esta persona que también es de la hegemonía de Neymet, vamos a seguir con lo mismo. Discrepo yo, le digo, porque sé por qué. Pero está bien, gracias por la opinión a propósito. Pero es que yo creo que la gestión no se califica solamente por los campeonatos, cosa que sí consiguió. Pero es que Arturo, yo creo que un equipo como Emelec, que sí es de yo, está dentro de los equipos grandes del Ecuador, ya quieren algo más. Pero una cosa es querer y otra, también la Liga quiere repetir y no pasa de la fase de grupos. Pero es que no es fácil. Es que por eso, es que a eso voy. No es fácil, Emelec trata, me parece que ha tratado de prepararse bien. Y otra vez, la gestión me parece que no solamente la de Neymet, no va solo en los resultados futbolísticos. Les construyó, les reconstruyó un estadio que termina siendo hoy por hoy el más moderno del país. El más coqueto. El más, claro, coquetón es. No, yo no he ido, por afuera he pasado. Lindo estadio. Sí, sí, debe ser, debe ser. Entonces no se califica yo creo la gestión solamente. Pero el hincha sí busca eso, Arturo. Pero también, también, o sea, yo creo que es todo. Y otra vez, Neymet consiguió títulos. Lo que pasa es que conseguir algo internacional, no sé si nos damos cuenta de lo difícil que es. Es que creen que es fácil. Es durísimo. Y se llenan la boca minimizando lo que hizo Liga en su momento. Y se llenan la boca minimizando lo que hizo el Barcelona. Cuando en realidad es bien complicado. Es durísimo. Lo del mérito de Barcelona de haber llegado a semifinales es una locura. Por supuesto. Lo del Liga, el campeonato iniciable. Pero desde ahí, por ejemplo, lo del Liga, olvídese. No sé, estamos lejísimos de siquiera llegar a alguna fase parecida a eso. Es complicado. Ya. Buenas. Venga, vea. Aprenda, aprenda. A mí me toca aprender a las malas. A ver, ¿cuál es Hugo, Chipi? Este creo que es, no. A ver. ¿Cómo está? No. A ver. Ahí. Ahí está. Hola. Diga, hola, diga, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Chipi. ¿Cómo están? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas. Señor Barriga, señor Pontón, amigos oyentes, un placer inmenso. ¿Qué ha pasado? Mil disculpas por el retraso, pero viene auspiciado por la chispa. Usted es el responsable, la chispa es la responsable. Vea, dos de la tarde la convocatoria. Ya. Y estaban en la fila los de las dos. Dos de la tarde. Oiga, y estaban en la fila los de las dos. Dos de la tarde. ¿Sabe a qué hora entré al Paseo San Francisco? ¿A qué hora? Tres y media. O sea, una hora y media. ¿Cuánto tiempo hizo? Una hora y media en el sol. No. Claro, sí estaba complicado. No era y media en el sol. Claro. Dentro, tenías que hacer fila en las gradas de emergencia del centro comercial. No en las gradas normales. En las gradas de emergencia. Oiga, le cuento. Sin aire. Sin aire. Cuando fueron las vacunas fue igualito, ¿no? Cuando vacunaron. Pero estamos hablando de esto. No, no, no. Es que fue igual. La fila, la fila sí hay mismo. Debe ser, debe ser. Ah, sí también. Estaba hablando de lo de hoy. Ya. En las gradas de emergencia, haciendo la fila. Sin aire acondicionado, sin ventilación, sin nada. Ahí. Pero complicado. Dijimos, bueno, nos han querido traer la experiencia. Yo me hubiera dado la vuelta y me iba. Oiga, estuve a punto. La experiencia, vea, tan completa la experiencia de ir a conocer la copa que nos querían transportar a catar con el calor. Eso, mano. Esa era la idea. El calor humano. Esa era la idea. El cómo lleve al compañerismo alrededor. O sea. Reco. Pero que se va con el Viteri. Imagínese. Qué bárbaro. En serio. Una cosa terrible. Había gente con niños esperando en un lugar sin ventilación. No, imposible. Imposible. Por favor. Por mí no me meten en el día. Es una marca de prestigio internacional. Tremendo. No puede tratar así la gente. Pero había solo esa fila o había otras filas en otros lados. Lo que dice Fito, hay parte de razón. Porque sí había gente que estaba de otros horarios haciendo filas. Ojo, ni yo, ni el Arturo, ni ustedes somos dueños de la verdad. Cada uno es dueño de nuestra verdad. ¿Qué es lo que nos pasó? Yo tuve algo similar a usted. Una experiencia, algo similar. Ya. Tal vez un poquito menos, porque no había tanta gente. Ya. Yo quería el horario suyo, Verán. El periplo. El periplo es de cada uno. Por no hacerle pelear a mi hijo a clases, yo quería el horario del Chipi. Se salvó. Pero, exacto. Exacto. Si es que usted iba en mi horario. Igualito. Yo te digo, a mí me pasó. Llegábamos de ahí igual. A mí me pasó exactamente igual que a ti. La diferencia, ¿cuál es? Que fluía más. No había tanta gente. Lo que también te dije. En el plano seguro era más. En las gradas de acceso, en las gradas de emergencia, esperando. Sí. Gente, niños. Ahora, aquí hay una tema. Gente de la tercera edad esperando. No se le daba celeridad. Bueno. Ya llegas y todo el túnel rojo, etcétera, etcétera. Media hora ahí. Qué bonito. La fila para hacer la fila en el túnel. Claro. La fila para hacer la fila. La fila para hacer la fila. Ahí tampoco ni un aire acondicionado. Y ahí se olor estaba potente. Totalmente. No, no, no. Yo tenía después de almuerzo, vea. Eso había estado bravo. Me sentí en un colectivo en Guayaquil. Ecuador. Ese era el tema. O sea, querían transportarnos a Qatar. Lo lograron. Al menos lo lograron. Lo lograron. Que ahí estaban unos 35 grados siquiera. Oiga, yo les digo una cosa. Usted me dice. Esto le digo 4 de la tarde. Sí, sí. El centro comercial jamás debió haber permitido que se utilicen las gradas de emergencia. 4 de la tarde para el acceso. Pero por seguridad, eso es una locura. Terrible. Si es que pasaba algo. No, no, no. ¿Por dónde habían que escapar? Sí, sí. ¿Por dónde? Y esto pasa por la cuestión de la logística que estaba ahí, pues. Es inaudito eso. Bueno, llegamos al primer túnel, la primera fila. Perfecto. Chévere. Ya se oían los tambores. Ya los tambores de esos, la batucada, la zamba. Dicen que cuando oyen Murga, Argentina, dicen esto de argentinizado, oyen zamba. Y están bailando felices. Ahí no hay críticas. Bueno. Pasamos. Y ahí estaba la cámara 360. Se hizo usted el jueguito. No, ya va, apure. Ya la fila de la copa. Claro. Ya quiero esas activaciones. No, no voy a la copa. Es que hay diversas actividades. Bueno, debían distinguir entonces entre la gente. Que quería. Que quería hacer el tour. Y los que estábamos ahí con el tiempo para ir a la copa. No me interesa. Que era la fila 360. Que grita el gol. Ahí, pucha, para que le den el llavero. Oiga, ¿qué le dieron llavero a usted? ¿Qué voy a estar haciendo las actividades? Pues estaba muerto de iras. Entonces, que bueno, pasas la primera fila para hacer otra fila. No, 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 no. Para el tercer filtro. A mí no me meten en esas dos. El tercer filtro. El tercer filtro. Ya. Vea, estábamos con el señor Juan Carlos Viteri. Un amigo del señor Viteri. Mi novia Valen. Y yo, los cuatro. En sí, además nos querían mandar separados. Dios mío. Hasta aquí nomás. Vea, estamos en el grupo. Ya sigue, sigue. Vea, una cosa. Una cosa tremenda. Ya llegamos al primer filtro. La cámara 360. 360, hay que tómate la fotito con el arco y con la pelota y toda la cuestión. Para pasar ese filtro, otros 30 minutos. Dios mío. Llegabas al siguiente lugar y que toca la pelota y métela en el hueco de la gaseosa. Ya. 20 minutos más esperando en ese filtro para ir al otro filtro. Claro, y es una hora, 20 minutos por cada filtro, una hora en los filtros. Llegas al otro filtro, que tatúate la lata de la gaseosa. Y córtate el cabello. ¿Qué? No quiero. Zape. Quiero ir a ver la copa. Claro, quiero mi foto. Pero usted la había ido a los anteriores, Chipi. Me arrepentí justamente por eso. Es igualito, la misma historia. Me arrepentí justamente. Porque sí tiene. No quiero el tour. Claro, ya no quiero. Llévame a la copa. O sea, hay una, debería ser una fila. Sí, sí, sí. Es un express. Tour. Express y tour. Exacto. Quiero ir al tour. Tengo toda la tarde para estar aquí. Perfecto, claro. Tengo toda, tengo seis horas para estar aquí haciendo. Quiero hacer la jugada. Para hacer las cascaritas, para la fotito. Llevame el llavero. Y el llaverito, y el tatuaje, y el corte de pelo, y toda la nota. Y que quiero ganarme una colita. Pues ya. Pero habíamos otros que íbamos por la copa. Claro. No, no, no más que eso. Entonces, no nos den más que la copa. Llegó a la copa. Y denos celeridad para llegar a la copa. ¿Cuánto tiempo? El último filtro estaba a punto, a punto de lanzar la toalla. Le brindaron una colita. El amigo del señor Viteri botó la toalla. ¿Sí? Sí. Dijo, no puedo más. No, no, no. No puedo más. Yo dije, cinco minutos más, espero. Si no, me doy la botana. Cinco de la tarde. Oiga. Tremendo. Y quince minutos estuve tomándome la fotografía. Eso más. Porque ahí habían tres ambientes. Tres ambientes para tomarse la foto. Tres ventanas. La chica que organizaba para qué fila te ibas, creo que nos vio con cara de bravos al señor Viteri y a mí porque estábamos que lanzábamos humo. Y nos manda la fila más larga. Oye, es que las chicas, Chipi, estaban cualcajera del banco ese. Bravísimas. ¿Qué pasa? Bravísimas. El señor Pontón dice que lo que hacía lento el trámite era que te tomas la foto y el código QR para escanear tu foto. Entonces, en eso perdías dos minutos. O sea, esperando al código. Dos minutos, pero por cada grupo. Por cada grupo. Claro. Entonces, el tema era, llega, toma, mi celular, foto, tin, 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 fuera. Claro, o sea, ten listo ya, de hecho, alguien que te vaya poniendo ya. Entonces, como la gente ya se murió de las vidas y estaba enardecido el pueblo, como no puede ser de otra forma, ya la gente estaba enojada, el señor Viter y yo estábamos exacerbando a la gente también. Me imagino. Encendiendo las masas. Obvio. Y todo eso. ¿Cómo nos tienen así? Usted estaba con su camiseta que dice chipilazo. No, 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 no me fui con la camiseta de la sección. Oiga, quiero que venga, por favor, y me indique cómo mando esto. Un momento. Déjeme terminar mi descargo. Por favor. Entonces, la fila más larga, la fila más larga, salgan, 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 salgan rápido. Esperando tres horas ahí para verle a la copa 20 segundos girando. No, cómo verle bien. Denle en agüita al chip y de algo le va a dar, vea, dice. Y cómo verle bien. Tremendo, chip tremendo. Entonces, yo digo, perfecto, chévere, la organización, la intención, todo eso. Pero si saben que van a recibir tanta gente, háganlo bien. De otro manera. Háganlo bien. En otro lugar. Háganlo bien. Son una marca internacional importante. La más importante. Entonces. Una locura. Entonces, bueno. ¿A qué hora ingresó el doctor Muriel? Le están preguntando. El doctor Muriel hizo fila para las 10 a las 9 y cuarto. Es como usted decía, que si le llaman a las 10, no haga fila antes. Claro. Entonces, vea. ¿Qué es eso? Ese es otro problema. El problema no es solamente la organización, sino la idiosincrasia. Había una fila para los que estábamos ahí de las 14 horas queriendo entrar a las 4 de la tarde. Y había otra fila de los que estaban ahí de las siguientes horas. Entonces, sí. Hay gente que, la verdad, no sigue las indicaciones. La idiosincrasia nuestra también forma parte de eso. Pero si ya saben cómo soy, si ya saben cómo somos. No traigan la copa. ¿Por qué damos papaya? No traigan la copa. Oiga, Chip, esa es una pregunta. Nos dejó un mensaje diciendo que no, que la copa va solo a los países clasificados. Van a solo. Sí, eso decía la copa. Acabamos de ganar. Ganamos uno más, Bea, Chip. Eso decía el Artur y sí. Va a ir a los 4 países de Sudamérica, a Costa Rica y a México. Que por eso decía Artur que habían 6. Costa Rica y México forman parte del Tour. Acabamos de ganarnos uno, un frasquito más. Yo todavía, pero es que yo necesito todavía más, todavía quizás. Alguien que le diga. Sí. O sea, no nos cree. No, sí le creo, pero necesito todavía más respaldo. Ya le vamos a dar, le vamos a dar agüita al Chip y para los que fuimos a las 14 horas. Ya. Entramos a tomarnos la foto a las 5 y 15 de la tarde. Tremendo. Los que fueron a las 5, si ustedes están escuchando esto. Olvídense. Y están oyendo, parece broma, en los exteriores, en el frío, en el viento, están a tiempo de renunciar. Vayan a ver un TikTok de la copa. Eso. Vayan a ver fotos de la copa. Ya. Encima más no les van a dejar ver ni 10 segundos. Oye, pero está buena la foto, le digo. No van a ver ni 10 segundos de la copa. Ah. Y al final, vea, una gaseosita sin azúcar y un... Y un... Un juguit. Una bebida hidratante de mango. Ah. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos, vea, venga, 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 venga. Vamos a ver. Venga, venga, ya le vamos a dar un vasito de agua al Chip. Sí, 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 ya vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto, les decimos que no se muevan de donde están. ¿Por qué? Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Ahora sí, estoy ya en la posición habitual. Oiga, me gusta su camiseta del Ecuador. Es la... Es la que... Con la que clasificamos al mundial. Muy bien, bien, a manga larga. Sí, sí. No, 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 no he podido comprarme la otra todavía. Pero está linda. Sí. Me gusta, me gusta. Oiga, aquí dice ya los mensajes. El mejor presidente de Melec. Dicen que fue R. Correa. No fue presidente. No fue presidente. Escuché a su amigo que mandó el audio que Nacip Neme ha sido un desastre. Nacip Neme no es santo de mi devoción. No es mío tampoco, por ser caso. No me simpatiza en lo absoluto del amigo Nacip Neme. Pero eso no tiene nada que ver. Una cosa es lo que significa Nacip Neme como dirigente, que es el mejor dirigente de la historia de Melec. Y otra cosa es la simpatía o antipatía que uno puede tener. Oiga, Nacip Neme es un... Ese es un buen tema, Chipi. Sí, lo vamos a... Buen tema, buen tema. Oiga, el Viteri nos manda fotos que ven en el bus. En bus le ha mandado. Yo le dije, vea, espéreme. Estuvo perfecto nuestro horario, escuchando lo que le pasó al Chipi. Lo que le pasó al pobre del Chipi. Sí, la verdad sí. ¿Quién dice? Mi hermano. Ya, vea, un saludo para el Fab. La verdad sí, la verdad sí. Vea, ¿sabe qué? Mientras estaba en esta espera prolongada, me llamó nuestro amigo el viejo Rodríguez. Vea, fue un bálsamo para ese momento. Para sus oídos. Bálsamo para ese momento. Vea, eso más, entre todo lo que les cuento, toda la tarde, toda la tarde, oyendo la misma y la misma canción. Eso puede ser quizás una de las peores partes. O sea, la misma. Eso ya termina siendo tortuoso. Es que eso ya es tortuoso. Vea, toda la tarde. Una canción tan linda como esta. Esta canción es preciosa. Preciosa, pero bueno, ya si le oye toda la tarde, o sea. Habiendo tantas canciones. O sea, ya. O sea, era así. Me decía mi querida Valen, me decía, pero si hay más canciones de los mundiales, aunque sea pongan las de los mundiales anteriores. Claro. Oiga, vamos a la pausa, Chipi, le parece. Vamos. Solo por eso voy a poner todo el programa en esta canción. No, no. Vamos a la pausa. O sea, volvemos y, por supuesto, les invitamos a jugar este fin de semana. Ya, yo, Chipi. Vamos. Vamos a pronosticar y ganar en el portal de pronósticos 100% ecuatoriano. Esporve, donde la mejor jugada la haces tú. Se viene en la final de la Liga Pro. Espectacular. Barcelona, Aucas. Aucas, Barcelona. ¿Quién se queda con la copa? Bueno, porque para ganar hay que jugar. Y en Esporve es la mejor jugada la haces tú. Choque de ídolos. 30 partidos, 2 etapas, 16 equipos. Y ahora solo quedan los dos mejores del año para verse las caras en la primera gran final del campeonato ecuatoriano. Aucas o Barcelona. Ingresa a Esporve.es. Regístrate, recibe un bono y prepárate para disfrutar al máximo de todos los beneficios que te damos en la página más segura de pronósticos deportivos del Ecuador. Esporve te da más. Esporve, donde la mejor jugada la haces tú. En FB Radio, iniciamos pausa comercial. Los deportes, la buena música y la mejor información en esta frecuencia. Ciento cinco punto siete FM, FB Radio. Deportes, noticias, música. Esta es FB Radio. La nueva radio en Quito. En ciento cinco punto siete FM. La nueva radio en Quito. La nueva radio en Quito. Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Here we come, ale, ale, ale Go, 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 ale, ale Arriba, amor, el mundo está de pie Go, 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 ale, ale Sí, 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 sí Ya, bueno El mundial es algo que nos emociona muchísimo Lo vale Así que 19 días nos separan de la competición ya en Qatar ¿Y saben qué? Lo más bonito de todo Es que el primer himno nacional que sonará en Qatar Será el salve o patria mil veces o patria Oiga, Chippy Antes del de Qatar Antes del de Qatar Porque la selección La primera selección va a ser la de Ecuador Oiga, yo creo que debemos Debemos hacer una Un recorderiz No en este momento Pero sí Cómo es el himno Cómo se lo canta Porque hay gente que no lo sabe Versus de cómo Hay gente que no lo sabe Hay gente que no lo sabe Los jugadores de la selección no lo saben La verdad En serio dice que pasa Porque entiendo que la Más bien la canción que se dio para que se cante en los partidos previos En los partidos después Más bien Era una versión que estaba mal cortada Eso supe yo Y por eso es que había problemas cacófonos Cacófonos Ya le digo O sea, sí deberíamos de hacerlo Vamos a programar Repar Sí, sí Bueno Yo creo que Una buena repasada Yo creo que sí Una repasadita Bueno, eso sí Como típico antes del examen Cuando no estudió Nunca estudió No quiero que nadie se me equivoque ese día Pero ese rato Una repasadita de mañana No queda mal Uno escucha una canción en las mañanas y se fregó Porque se le queda todo el día Toda la canción Exactamente Todo el día está tarareando la canción Habrá que Puede ser Sí, sí, hay que hacerlo Puede ser Hay que hacerlo No se me vayan a equivocar ultimora Oiga, yo digo que Hay mucha gente que le gusta la Que dicen Es que la canción de Italia 90 Es la mejor canción A mí es la que más gusta A mí la que más me gusta Es la que vamos a escuchar Es esta que estamos sumando De Ricky Martin Otra vez vamos a escuchar A Kind of Magic Toda la tarde Yo creo que esta es buena Ricky Martin Para mí es Ricky Martin La que más me gusta Sí La copa de la vida Muy bien El living la vida loca Yo tengo que decir También Que la de Italia 90 Es la que más me gusta Además hay como muchas imágenes De Maradona, ¿no? Con esa Ah, claro Con esta canción Está bien La verdad Oiga, a ver El tema que decían Los compañeros Que nos puso justamente Alguien nos preguntó Que por qué no decíamos nada Del tema de Melec Un hincha Que escucha el programa Nos envió un mensaje Y claro Él dice que no es Que para él No La presidencia de Nassif Nem No es la mejor Yo digo una cosa Yo siempre les decía A los hinchas A mis amigos Hinchas del Barcelona El Emelec ¿Qué crees que decían? Es que el clásico Es todo El clásico Es el único El clásico Sí, ya De acuerdo Pero si mientras Ustedes estén enfocados En solamente Ganarle al Barcelona O el Barcelona Solamente en ganarle Al Emelec Vea, no va a pasar Nada Va a venir el Ya fue la liga Ahora es el independiente Vea, sigan nomás Felices con su clásico Es el único Ya, de acuerdo Es el partido Ya, bueno De acuerdo Sigan ahí Sigan peleándose Por ganar 5-0 2-1 1-1 El partido Para mí De los partidos Más feos Que hay en el fútbol Ecuatoriano Es el clásico El astidero Por eso Muy amarrete No me gusta Sí, no me gusta Yo vi clásicos Espectaculares Sí, pero La última época No han sido Los mejores Para los hinchas Le metiste 5 Le ganaste una final No sé Está bien Y lo respeto Pero para mí no Para mí sí Es un partido complicado No me gusta mucho Pero yo sí Estoy de acuerdo Con el Chipi Nassif Nem Sabe que Lo que ha hecho Nassif Nem En Emelec Sí tuvo un enorme Respaldo De la publicidad estatal Eso hay que decirlo No se lo puede negar Vea Hasta Petróleos de Venezuela Tuvieron Y no dirán Con que eso no se puede negar Porque eso dice Tapar eso Vea Todas las empresas estatales Estaban en la camiseta de Emelec Sí Pero también hubo una gestión Muy importante Vendieron jugadores Miller Bolaños Ángel Mena A su momento Ganó mucha plata El clubes por Emelec Sí Repito Nassif Nem Nem es un hombre polémico Es un dirigente Que no ha dejado Un ejemplo positivo En cuanto a las ejecutorias Internas Con la gente Además si eres hincha De otro equipo No le vas a creer No te simpatiza nunca Nassif Nem La verdad Exacto Pero aquí no estamos hablando La prensa La prensa era terrible Usted lo conocía Claro Yo conocí Yo relaté Y varios partidos Oiga Las cabinas Eran al lado De los Al frente Al frente Imagínense Recuerden cuando pasó Lo que pasó En el año 2006 Que la gente de Barcelona Se enojó Y rompió las cabinas Y todo eso No me acuerdo Fue una cosa terrible Era un lugar Bastante inseguro Y bueno Hoy sigue siendo Un lugar inseguro El capital Porque la gente invade La cancha Pero no es culpa De la dirigencia Sino de los que invaden Ya Entonces Mele Yo la verdad Creo que Nassif Nem Yo creo que Mele creció con Nem Comparto hasta cierto punto El audio del amigo En el sentido De que Mele No fue protagonista A nivel internacional Y ese es un pendiente No solamente De Nassif Nem Sino de todos Los dirigentes históricos De Mele Si Además eso es difícil Lo que pasa es que A veces los hinchas A mi se me parece Hasta chistoso Lo digo Porque ¿Por qué no llegamos A la semifinal? ¿Por qué no somos Campeones otra vez? Porque es difícil Porque están ahí Equipos bravísimos Acá decía el audio Del amigo Que nos mencionaba Lo de Nassif Nem Puro subcampeonato Hay que llegar A ser subcampeonato Llega a ser subcampeonato Llega a ser subcampeón Es que puro subcampeonato Cuatro títulos O cinco Cuatro De los que recuerden El tricampeonato Y uno más Cuatro títulos En diez años Mele fue el equipo De la década Sí, la década De correr Lo que quieran Ok Pero también hay un mérito De la dirigencia Total Y del equipo Total Entonces yo creo Que Nassif Nem Se va de Mele Y se va por la puerta grande Independientemente De la tosudez De mantenerlo a rescalvo Ojo Largo por la puerta grande Se va por la puerta grande Nassif Nem Hay que aplaudirlo Lo van a extrañar Nassif Nem Tres años A ver si no piden Sí, por qué tres años Y ahora El presidente es José Pileggi ¿Quién es? José Pileggi Es un dirigente Que ha estado siempre Muy cerca Al Club Sport Eble Que fue parte Del directorio De Nassif Nem A su momento Pero que ha dicho Que él no es El continuismo De Nassif Nem Los tres candidatos Carlos Luis Torres Pepe Aguadi Y José Pileggi Los tres dijeron Que no están de acuerdo Con que continúe El rescalo Entonces tendrán que Tendrán que sentarse A negociar con Rescalvo Porque él también Ha rechazado propuestas Entonces lo que se viene Para Emelegu Es Un gastito aparte Le digo Una transición Que ojalá no influya En lo deportivo Siempre las transiciones Influyen en la parte deportiva ¿No? Sí Pero Chipi Mira lo que acabas de decir tú Claro Lleguen a ser vicecampeones La liga fue tres veces seguidas Tres no Y no les gusta Tres Dos veces Uno campeón Dos vice Y no les gusta Es que claro Yo entiendo esa parte No les gusta la forma Pero luego Nos damos cuenta Uy como extrañamos Ese equipo que peleaba Hasta la última fecha Que nos tenía ahí pendientes Hasta el final Eso es lo chévere Que nosotros podemos Darnos de esos lujos De sacar Nosotros los hinchas Digo Claro obvio Porque somos hinchas Darnos de esos lujitos De decir Que se vaya Vaya nomás Exacto Y no me dé el campeonato Vaya Exacto No Claro Muchas veces No hacemos de esos análisis Más profundos La verdad es que puede ser Sí Pero es difícil Le digo Con ML Va a haber ese tema Ahora Todavía no está levantada El acta De la definición electoral Puede haber apagón Solamente se está hablando De los exit polls Ojo Hace Treinta minutos Repórtame amigo Javier Ruiz del Chino El que le dijo Gana el mengao Al hincha del Atlético Paranaense El chino Hay inconvenientes En los exteriores Del capo El violencia En los exteriores No afina Lo que comentaban Ustedes en el primer bloque Pero son las facciones De la barra de ML Que se caen Entre piñas Entre ellos Entonces el escrutinio Se detuvo Por los inconvenientes Que se registran En la parte exterior Entonces Claro Aquí es conteo Voto a voto Y son varios Los socios Que han sufragado El exit poll El corte del exit poll Lo pone a José Pilegi Con el cincuenta y dos por ciento De la electora ¿Quién le sigue? José Pilegi cincuenta y dos por ciento Carlos Luis Torres Este del segundo corte Cincuenta y dos por ciento Pilegi Torres veintiséis Aguas veintidós Es de una buen margen ¿No? Es un margen Es la mitad La mitad Y un porcentaje superior Claro Entonces Hay elecciones de Gamelay Y miren ustedes Que lamentablemente Se han registrado ¿No había un amparo Constitucional? Todo el año Sacaron amparo Estas elecciones Debían ser en febrero ¿Con qué intenciones Se hacía eso? Alargando el tema De que no es No es No es válido El padrón De que faltan socios De que están Acomodando al padrón Etcétera, etcétera Y bueno Para beneficiar Hasta hoy Decían que A la candidatura de Pilegi Por su cercanía con Neve Según los otros Nunca lo lograron demostrar Pero hasta hoy Mire Fue una campaña llena de demagogia En principio Pepe Aguad habló De que Lo iba a traer a Lucho Suárez En Mele Que estaba listo el preacuerdo Algunos técnicos Habló de Fossati ¿No? Lo trajo A David Treseguet Como gerente deportivo Listo A Guayaquil Lo llevó a giro de medios Una semana Para que esté atendiendo A la prensa Se tome fotos Con el fin de atraer votos Votó el dinero Aquí vino Pepe Aguad A la cabina de FB Radio Como diez personas Lo acompañaron Dos Andráscoviches Estaban en el equipo De Pepe Aguad Y hoy en una de las últimas Movidas electorales Del señor Pepe Aguad Dijo que está confirmado Radamel Falcao García Para el bombillo No No Pero sacan Parece broma Pero Pepe Aguad Dijo que Radamel Falcao Viene en Mele Yo creo que pierde por eso Porque hasta O sea La gente no lo va a tomar En serio nunca No lo puedo tomar En serio eso Esa No le pudieron tomar En serio La fisga La sorna Claro pues Es que imposible Tomar en serio Alguien que te dice Todo eso Entonces eso pasó En el bombillo Eso es lo ocurrido En el club Es por Mele Complicado Complicado Al pasar lo que es El César Beana Sí Un dirigente Importante En la historia de Mele Por no decir El mejor presidente En la historia de Mele Oiga estoy viendo Estoy viendo imágenes De todo lo que ha pasado En el día Porque no No revisé nada Que bárbaro Que bárbaro Veo imágenes Guayaquil Terribles Oiga la verdad Es que nosotros Yo les digo Y les hablo A título personal La verdad Amigos Estoy bastante Preocupado Y dolido Por toda la situación Se nos da Se nos da un lado En la garganta Es un tema Muy duro Porque Porque el país Está en medio De todas estas disputas En medio De todas estas Estas cosas tristes Que se están dando Ha sido un día duro Para el Ecuador Y pues bueno Dejemos de lado La tristeza Que nos Que nos embarga La preocupación El miedo Y la incertidumbre Y Arribemos del hombro Es que no hay otra Arribemos del hombro No nos queda más Hay que Hay que seguir pensando Que se puede Porque la otra Es cerrar la Lánfor Pero a veces Uno si Tiene ganas De eso De cerrar la Lánfor Nos fuimos Hasta luego Yo si le digo A veces Si no fuera por mis guaguas Que están acá Yo ya Vea Hagamos una pausita Y les propongo Hablar de lo bueno De nuestro país Después Cosas positivas Si porque Hoy recibimos Muchas malas noticias Y estamos tristes Tenemos el ánimo golpeado Tenemos el ánimo golpeado Pero este es un país De gente buena De gente positiva En su mayoría Este es un país Que abre los brazos A mucha gente extranjera Este es un país Con una diversidad Enorme Con flora Y fauna Envidiable Es un paraíso Este país Y que Hayan Delincuentes Malandros Y malos gobernantes No van a cambiar Este país Les digo Esperemos que así Ojalá Ojalá que sea así Y estoy de acuerdo con usted Vamos a hablar De cosas positivas Escríbanos Hablemos De la buena comida De nuestro país Por ejemplo De la música De nuestro país Se viene un feriado De los lugares De los rincones Más lindos Hablemos de nosotros Y levantémonos del ánimo Nosotros mismos Si estamos golpeados Estamos tristes todos Por lo que ocurre Pero hablemos Del otro lado De lo que también existe Acá en Ecuador Los lugares Los rincones más lindos De Ecuador Por supuesto Se acuerdan Viene un feriado Viene un feriado Feriado con toque de queda En Guayas y Esmeraldas Eso te iba a decir Imagínate La gente de Esmeraldas La gente de la parte turística ¿Cómo estará? Debe estar preocupadísima Imagínese Ahí queda No sé Pero vamos a la pausa Vamos a la pausa Y a levantar ese ánimo Vamos Ecuador En FB Radio Iniciamos pausa comercial FB Radio Veinticuatro horas De buena programación Los deportes La información La música La comunicación interactiva Todos los elementos Confluyen En FB Radio Veinticuatro horas Al aire De tercio De tercio pelo negro Huambrita Tengo cortinas Para enlutar mi pecho Si tú me olvidas Si tú me olvidas Si tú me olvidas Blanca Azucena Blanca Azucena ¿Qué parecitas? Te pedí un vaso de agua Huambrita No me lo diste Te pedí un vaso de agua Huambrita No me lo diste Me lo negaste Me lo negaste Renda querida Me lo negaste Renda querida Si me niegas el agua Huambrita Pierdo la vida Si me niegas el agua Huambrita Pierdo la vida Vamos a ir Qué complicado, ¿no? Vamos a ir Pero bueno Bien, tiene razón A levantar A levantar ese ánimo A levantar ese ánimo Por eso Por esta canción Versión de la grupa Lina canción ¿Quién era de los de la grupa? Ustedes los conocían Fueron separando Hicieron grupos buenos Cada uno ¿Quién estaba en la grupa? Fernando Pacheco ¿Era de la grupa? No De tomba De tomba que era Fernando Pacheco ¿Quién estaba, pues? Algunos muy El Zacoto no estaba El Andrés El Andrés Zacoto No estoy seguro Ya voy a buscar Y si la gente lo sabe Pues bueno Que nos envíe Pero hay buenas canciones De la grupa Buenas versiones Como esta, ¿no? ¿Cuáles son los rincones Más lindos de la patria? Para visitar Con la familia Hay maravillas en este país Los frailes, por ejemplo Dice Linda play Qué lindo Linda play Es un dibujito eso, ¿no? Sí, linda play Un trazado ahí Sabe que a mí me gusta mucho San Mateo Es hermoso San Mateo San Mateo es espectacular Hablamos de la provincia de Manaví Precisamente Es que cuando hablas de Manaví Hablas de la provincia Digo yo De la tierra prometida Manaví es especial Manaví tiene comida La gente Las playas Es inmenso además Tiene una parte de bosque Una parte seca Manaví es Es así como la tierra prometida De la grupa dice Miguelito Ibis Flies Ah, el Ibis El Ibis Flies Flies o Flies Flies El Ibis es muy famoso Muy buenísimo Claro, claro Los fries en Manaví Tenemos espectacular San Mateo Bahía mismo Santa Marianita Santa Marianita Claro Bahía Nosotros somos bahianos Por ¿Bahí qué? Bahianos No es bahieños Bahieños O bahianos ¿Cuál es el gentilicio? Creo que bahieño Nuestro director es de Bahía Por eso digo Somos bahieños O bahianos Yo creo que Porque nuestro tío Fernando Beir Zambrano Es de Bahía de Caral Y los que no quieren Les toca Y además FB Radio Nació en Bahía pues Nació en Bahía Bahiense me dice Digo Párez Ah, bueno O sea, ninguno le acertó Bahiense Bahiense Oiga, FB Radio Nació en Bahía Es verdad Hace 20 años FB Radio Nació en Bahía Sí, supe yo Claro, claro Hoy estamos en Quito Pero esta radio Es de Bahía pues Nació en Bahía FB Radio Sí Claro En poco tiempo Los libres Imagínense Lo que es eso, ¿no? La radio número uno De Quito Inició en Bahía De Bahía para el mundo De algo así FB Radio De Bahía para el mundo ¿De qué pensaron? Bien Fernando Beir Zambrano ¿No? Que es de Bahía Que Bahía es espectacular Cruzita, por ejemplo Qué bonito, ¿no? No, no, es espectacular Cruzita Y hay cosas En la provincia del Guayas Hoy atravesando un momento Muy difícil Pero hay grandes lugares En Guayaquil Hay lugares bellísimos Guayaquil es más Que el puerto Santana Guayaquil es más Mucho más Mucho más Claro, mire Lomas de Urdeza Por ejemplo Un sector bellísimo En Guayaquil Claro Lomas de Urdeza Lindo El señor Barriga No le noto muy convencido A ver Sí, hay, sí El Estadio Monumental Es un estadio espectacular O sea Los exteriores Del Estadio Monumental No son tan bonitos ¿Qué digamos? Seco, yo Quiere que le diga ya Mi problema Les voy a decir Porque la gente luego Dice que soy regionalista Pero si hay un problema Debe ser la ciudad Con mayores inequidades Del Ecuador Entonces es un problema Yo veía en uno de los videos Estos feos que hicieron Horribles Feos videos hicieron Pero claro Era un video que salía De este edificio gigantesco Ese es de Isabelita Claro Que es un lindo edificio Edificio The Point The Point Así se llama El del Puerto Santana El que es medio 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 Es bonito Me encanta No el Estadio Exacto Curvilíneo Curvilíneo Eso podría ser Pero claro Está Está construido A las faldas De los barrios Más pobres Y humildes Del Ecuador Uno de los edificios Más ostentosos Del mismo Ecuador Eso me choca a mí Con huella No digo que acá no pase En Quito También pasa Pero de ninguna manera Es Es una bofetada Inmensa A los más pobres Eso no pasa acá Y esas son las cosas Que a mí me Me pueden generar Algo de molestia Pero si hay lugares Chéveres No, como no Yo le digo Una ciudad Cuando tienes una ciudad Junto al río Tiene que ser preciosa Más allá de la inseguridad Subir las escalinatas Del Cerro Santana Es algo chévere Lindo Yo intenté subir Vea Intenté subirlas Después del concierto De Soda Stereo Yo no recuerdo Que el mejor concierto Que he ido en mi vida En Guayaquil Ya Ahí está Medio quisimos subir Y casi nos asaltan Dijimos No vamos Hasta luego Nos subimos al taxi Y el taxi nos iba a robar No, no, ya va Pero no Con el popular gato Con el ingeniero Revelo Subimos corriendo Las 400 gradas Pero corriendo En serio Pero del sur No, no, no Haciendo deporte Haciendo deporte Como tapa de hoy Llegué a la cúspide En ese momento Era chip y fit En ese tiempo Claro Vea Hacíamos 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 del challenge Con mi padre del gato 30 gradas Subimos suave Y 70 corriendo Vea señor Lazo 30 sabes Al barriga Y al pique Y llegamos Vea En 10 minutos Creo Vea Tiene una media maratona Que quitó Otra vez 10 kilómetros Otra vez A ver Corramos En el 2023 Le ofrezco ¿Por qué? Este año ya no ¿Pero por qué? Porque no quiero Claro Exacto Está bien la respuesta Pero cuando son O sea en realidad Es que me podría dar algo El próximo año sí El próximo año sí Yo lo veo Para luego es tarde Claro Hay que tomar simplemente la decisión Pero media maratón 24 kilómetros 21 21 kilómetros 21 10 me apunto yo Pero el próximo año Pero corre a los 10 En febrero del próximo año Vea espectacular Yo como digo No 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 está No 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 hay que obligarle a nadie Ni nada Pero me parece interesante ¿Cuál va a correr usted? No porque yo ahora lo esté haciendo Ojo No por eso Porque toda la vida he sido deportista A veces me ha alejado un poco el asunto Pero sí creo que yo Vale la pena Más de verdad que a muchos les disgusta Porque cierran las vías Porque el domingo Como salen a la calle siempre Y les cierran una calle Se ponen a despotricar en redes sociales Terrible Exactamente Pero me parece algo interesante Para la gente que sí le gusta ¿Qué es? Sabe que Ah Me encanta Me encanta la fiesta Me encanta la farra Me encanta la jarana Me encanta la algazara Todo Pero también Vea Está chévere Este año Este año no les ofrezco Pero el próximo año Encantado Encantado de la vida Puede ser entonces el próximo año Vamos El próximo año sí Yo sí corro Y me da infarto Este año no Sabe que físicamente He jugado a fútbol No estoy mal Pero tampoco estoy al 100% Así que Me desmayo Así que Este año no Pero el próximo año sí De uno Entonces Entonces claro Decía el chip y vea Hay un montón de lugares No solo en Guayaquil En Manaví En Quito En la sierra En la sierra ¿Qué lugares? El Cotopaxi El problema aquí es que Claro Por el frío Mucha gente dice Que Quito Todo está cerrado temprano Pero es por el frío Entiendan eso O sea Hagan una Una silla En los lugares abiertos Hasta tarde Sí Ahora sí Pero de todas maneras Hay otros lugares Es decir Usted sale por ejemplo Por aquí Sale al Cotopaxi Hay unas haciendas lindas Donde usted puede llegar a dormir Eso Con una vista espectacular Oiga Ayer Ayer en hora de una noche Nos fuimos con Ivalen A comer unas dalitas Bien Diez puntos ¿Dónde? Mi interno le pasó el dato Diez puntos Pero gigantes las dalas No nos avanzamos Y yo que soy Tientazo No avanzamos No avanzamos Si hay lugares Ahora nos pasa Si hay lugares para salir Hasta más tarde Que aquí cierran a las once Y en Guayaquil pueden cerrar Tipo doce, dos Es diferente Por supuesto Aquí cierran tipo once Pero si hay lugares Para vivir acá en Quito Claro Tiene lugares espectaculares Comenzando Podemos decir De sur a norte De norte a sur La mitad del mundo Por ejemplo Muy turístico El cráter del Pululagua Lindo lugar Lindísimo Lindo lugar Bellísimo Más que la misma mitad del mundo El cráter del Pululagua Es más El noroccidente de Quito Por ejemplo Tandayapa Hay pesca deportiva Hay un montón de cosas lindas Nanegalito Lindo Un poquito más allá Lindo Bellísimo Lindo Todo ese sector del noroccidente Es precioso El noroccidente Saliendo hacia el El chocón Aparte del chocón andino Exacto Hacia el norte Por ejemplo Irse a Cayambe Disfrutar unos bizcochitos Unos buenos bizcochos A ver al volcán Cayambe Por ejemplo Los lagos Ya en Imbabura Lógicamente los lagos La laguna de Aguarcocha El lago San Pablo El cuicoche Cuicoche Qué hermoso cuicoche Este que es precioso Que es de esta laguna En la boca del volcán Es en Laguna en la boca En la boca del volcán Esta laguna famosa Que bajas en burro Supuestamente Banda O sube Ah Acá por Al sur Es de la La laguna Es famosa Claro Se quejaban de los burros Quilotoa Quilotoa Este dice que es de las estampillas Más lindas Usted si es de acampar Señor Puntón No Yo tampoco No Pero vea Cuando uno ya tiene guaguas Ya le dicen Usted si ha acampado No pero ya me están solicitando Nunca acampado Si cuando estaba en el colegio Si Por eso fue que le agarré Mal experiencia Había parte que vea Era toda la Oiga Cómo se hace para ir al baño Cuando no está acampando Eso son muchos de los problemas De la acampadería Con una soga Un pozo séptico No Claro Pero esa es la forma Exacto No es pozo séptico Haces un huequito nomás Está hecho Se cuelga En la sequía Y deja que la gravedad Haga su trabajo Claro No No dejes Eso del baño a mi me molesta mucho A mi no me gusta mucho el plan de acampar Además siempre amaneces mojado Yo también Siempre amaneces mojado Me acuerdo que decían No es que ya con esta carpa El piso es No Igual En la mañana Mojado Claro Todo mojado El frío no Pero si sabe que hay mucha gente Que prefiere ir a la montaña Que ir a la playa Les encanta Y está perfecto Está muy bien Está perfecto El doctor Pancho Ibarra contaba que su siguiente reto Después de haber coronado la maratón de Quito Quiere coronar el Cotopaxi Bien me parece Bien está Bien me parece Coronando el doctor Ibarra Bien Vaya de acorone Bien ¿Usted se ha coronado señor Barriga? El monte de Venus No diga eso Vea que bárbaro Vaya yay La única montaña que he podido subir No 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 Tremendo 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 No soy alpinista No No le gusta No Ya Pero estoy No pero es Pensando en empezar una vida Mucho más de Más sana Natural Ya Si Porque ya sabe que además le da Ya uno le va costando más la La recuperación Ya le toca si o si Claro ya tienes que ir Dejen calmarse Hay calmarse Claro Si no uno Hasta el mierco le puede ¿Sabe que yo coroné el Cerro Santana? Ah si? Llegué a la Cúlpide Por ejemplo Bien Claro el Cerro Santana En el paro Del Cerro El paro Se ha tomado fotos Usted en el paro del Cerro Santana Yo no he subido Nunca he subido Hay una capillita en el Cerro Santana Pues sí Capillita arriba y todo Hubo un video de un Yo nunca he subido Nunca he subido Está de irnos al Guaya Es chévere Pero deje que pase todo esto Yo sigo viendo unas imágenes Que no puedo creer que esté pasando acá Claro Sí Hay un montón de pedidos y solicitudes De las autoridades de Guayaquil La alcaldesa le dice a Guillermo Lazo Que suspenda las clases de Guayaquil Los dos suspender No lo sé Pero está pidiendo eso Que el trabajo sea hasta el mediodía O sea Nos están ganando ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Ceder a eso es ceder También A esta gente Entonces No se trata de hacer la vida normal Porque no No hay que exponernos Pero Necesitamos Hacer que se den cuenta Que tampoco tenemos miedo Pero para eso Esto es un respaldo Un respaldo atrás Fuerte Poderoso Oiga Chip y Arturo A ver Estamos en estado de excepción En Guayaquil Guayas y en Esmeraldes Guayas y Esmeraldes Perdón Guayas y Esmeraldes Y el domingo hay fútbol O sea El partido De Aucas y Barcelona Debería jugarse a las 3 de la tarde Totalmente Tiene que cambiarse O sea A las 6 de la tarde Si juega y a las 8 Sale la gente Pero Por precautelar La integridad de la gente Tendría que bajarse Ojalá que Gol TV Y la Liga Pro Pero se puede Se puede hacer aglomeraciones De gente estando en estado de excepción Sí Pero ojalá Que Gol TV Toque de queda no Toque de queda es a partir De las 9 de la noche Bueno pregunta A partir de las 9 de la noche Yo no lo sé Hasta las 5 de la mañana Es lo que dice El presidente Las 9 de la noche 5 de la mañana Claro Toque de queda Si alguien que nos está escuchando Lo sabe Que nos cuente a ver Pero Hay como hacer esto Yo creo que Liga Pro Junto a Gol TV En un gesto de condescendencia Con la situación Que vive el país Se debería adelantar El horario de la final A las 15 horas En el Estadio Monumental Sea el mismo horario De la final De las Libertadores Claro No bien que puede terminar 15 horas 15 horas Ojo 15 horas del horario Ojalá que sea así Y acá en Quito Hacer algo parecido Hacerlo a las 4 de la tarde Hacerlo a las 3 de la tarde Que acá la situación No está crítica O tan crítica Dando gracias Al Todopoderoso Pero No podemos Dejar de ser solidarios Con nuestros compatriotas Y hermanos Con lo que están viviendo En todo el país Oye Chip y Arturo Nos preguntan Igual que ¿Por qué está cerrado el túnel? No sé si ya lo abrieron El túnel Para bajar El Guayasamín Está cerrado Está todo complicado Para bajar a A Cumbaya Y a Simón Bolívar Por lo de la copa No será No creo Pero No creo Pero No creo El problema Es que ¿Cómo baja la gente? O están haciendo fila Para entrar al capitán De Cumbaya mañana Bueno Ojalá Bien Oiga Qué complicado Que está todo Sí Está tremendo Estaba escuchándoles Estaba leyendo Y viendo algunas imágenes Vea Sabe que En momentos como este Para quienes somos creyentes De encomendarnos Al 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 poder divino Y a la gente Que no La buena vibra Transmitir la buena vibra No queda de otra Porque si nos echamos Al Al dolor Y a la tristeza Perdemos todos Definitivamente Lo que esperamos Desde acá Es Que mejore la situación De el país Claro Imagínate Estando en el puesto De los policías Hasta Yo tengo Yo tengo un primo Que es policía En la provincia De Imbabur Vi un video Que puso Que me Que me espelosnó La verdad Increíble Que haya gente Que le ponga Precio a una vida Y hay tanto de eso Hay tanto de eso Porque a veces uno dice Bueno Habrán pocos No Esto es lo contrario Hay muchísimos Pero saben Que como decía El chipio hace un rato Para enterarse De estas noticias Es cuestión de meterse A las redes sociales Verlas Así que acá no va a descubrir Nada distinto a eso Más bien Vamos cerrando Ya en un rato El programa Es difícil hacer programas Como estos En momentos así En un rato más Ya lo vamos a ir cerrando Pero con mensajes Sí, positivos Primero abrazos solidarios Inmensos A nuestros Compatriados Como decía El chipio De esmeraldas De guayas Fuerza Se vienen otra vez Cuando ya parece Que algo puede Haber de Rehabilitación económica Parece que ya Los hoteles Otra vez Empiezan a funcionar El turismo Que es tan importante En provincias como esas Ahora vienen Vienen este tipo De incidentes Que hacen otra vez Retroceder Pero Pero después De las sombras Siempre habrá Las luces Así que Esperemos que Estemos más cerca Del amanecer Hay reportes Desde Guayaquil Que se escucharon Detonaciones En las inmediaciones Del estadio Capuel Ojo Decíamos que Pueden ser facciones De los De los Hinchas Que tienen inconvenientes Entre ellos En el estadio Capuel Ah Por este tema De las elecciones Pero se habla De que hay detonaciones En los exteriores Del estadio Capuel Y por eso Se suspendió El escrutinio Un tuit durísimo De Nayib Bukele El líder De El Salvador ¿No? Sí Que estaba bien Dedicado Un estado de excepción Es una herramienta No una varita mágica Aprobar un estado de excepción Sin una estrategia Contra los terroristas No sirve de nada Los gobernantes Deben entender Que los problemas No se resuelven Por decreto Sino con acciones Es lo que pone El presidente De El Salvador Nayib Todos necesitamos Y sabe que yo estaba Al principio En una época Un poco en contra De estas políticas Tan fuertes Y controversiales De Bukele Pero Cada vez Me voy alineando Un poco más Hacia él Entonces Me parece que El tiempo Le va dando La razón A un tipo fuerte Que ha cambiado La realidad Del país Más violento De América Y lo ha transformado En ocho años Poco menos quizás En No quiero decir Una isla de paz Pero absolutamente Lo contrario A lo que era Cero Cero asesinatos Cetasas de cero asesinatos Es increíble El tiempo es increíble Habrá que Tremendo 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 En la parte Final ya De nuestro programa Enviar Buena vibra A nuestro país Que vengan Días mejores Que vengan Instantes De mejor ambiente Y que nuestros gobernantes Finalmente puedan garantizarnos La seguridad Sí Que es lo que queremos Si ansiamos tanto La reactivación Y todo eso La seguridad Es fundamental ¿Con qué Con qué Valor Uno va a ir hoy A una gasolinera A poner gasolina En Guayaquil Esmeraldas En Guayas Esmeraldas Oiga yo estoy Yo estoy por irme mañana a Manta Estoy por irme mañana a Manta Con mi hijo Lo estoy pensando Lo estoy reanalizando Quizás no me voy Un poco difícil Quizás no me voy Porque ¿Sabes qué? Y no es solamente Digo ya llevo a Manta Y estoy de familia Pero ¿Sabes qué me empieza a dar miedo? El viaje El viaje por tierra Que tienes que pasar Por Santo Domingo Que tienes que pasar por aquí Que tienes que pasar por allá No sé Lo pensaré Lo meditaré Tengo una hora más ¿Sí? Bueno Vamos señores Vean Vamos vamos nomás Que vengan mejores días Para nosotros Para nuestro país Agradecer que estamos aquí Que estamos juntos Que estamos en nuestro programa Con Arturo Con Fito Con ustedes amigos Nos preguntaban de la Cris Chipi La Cris ¿Dónde anda la Cris? La Cris no va a estar esta semana Con nosotros Tenía un viaje programado ya Incluso antes de De aceptar la propuesta Que le hicimos Para que venga a acompañarnos En FB Y en Parcebro Ante la necesidad Vino antes la Cris Sí, sí O sea Digo yo voy Pero después me voy Pero bueno Esta es una semana Medio irregular Porque mañana se acaba la semana Exactamente Entonces eso Eso a las personas Que nos preguntaban Por la Cris Nosotros estaremos Con ustedes El día de mañana Como decía Chipi Esperemos que las cosas Vayan Sí Vea que difícil Ver Ver las imágenes Que estamos viendo Pero Mirar las imágenes Que estamos viendo Pero en realidad Esperemos que mañana Amanezcamos con Con algo nuevo Y como siempre Pongamos de buena actitud También a las cosas Nosotros Desde nuestra parte Vagamos lo que Lo que esté a nuestro alcance Para Para estar Para poder estar Tratar de estar bien Tratar de estar tranquilo En las calles Es tan fácil Ir tranquilos Regalar una sonrisa Y ser positivos En estos momentos Se da el paso Cosas pequeñas No se colen las filas Cosas pequeñas Eso último que dijo el Arturo Voy a tomarlo Vea Se da el paso Se da el paso ¿Qué le digo siempre a usted? Pero no hace caso Me juro que no se va a arrasar Ya me imagino Cómo habrá estado viniendo Si cuando venimos con tiempo Es No le deje pasar No vea Tiene razón Haga un examen De conciencia Un mea culpa Un mea culpa Un ejercicio De autocrítica Se da el paso Si pone el direccional Sabe que los que ponen direccional Si les da el paso Y pongan también Poner direccional No hace que se gaste la gasolina No se le incluye En la factura De la luz de la casa No pasa nada Bien Tengo que pagar la luz De la casa Por cierto No cortarán la luz en feriado Por favor Por favor Por favor No cortarán la luz En las fiestas Cuando se estén haciendo fiestas En las casas Pidan con respeto Que apaguen la música Pero no dañen Lo que está No dañen los breaks El pan de cada día Claro Oiga Y a los que planean Oiga yo tengo un truco Yo tengo un truco Si le cortan la luz Si Tengo un truco Le digo Cuidado Ahorita Ahorita Haga caso Necesita Solo le voy a decir Que necesita Una buena extensión Oiga Solo tiene que botar Veinte metros De cables Del poste Como el Viteri Tiene el wifi En el internet En la casa De la vecina Oiga Nos vamos a Nos vamos a recordar Es que es cierto Y él mismo dice Que vayan a Falcon Falcon está en la Granados Antes de llegar al Rondel Del ciclista Con el mejor equipamiento Vean las láminas de seguridad Chipi Póngale láminas Al carro En Falcon Vamos a ir la semana que viene Vamos a estar por allá Vayan a Falcon Y van a vivir una experiencia Realmente espectacular También pueden visitar www.falcongrupo.com Para que vean Todas las maravillas Que Falcon tiene Para nosotros Ahora Suzuki Tiene casa propia Dale a tu vehículo Le llevó Chipi Antes del feriado A la unidad A los SZK Estos Vean Un entendimiento espectacular De mi SZ En los SZK Exactamente En el Labrador En los Chillos En el sur de Quito Y en Kumbaya Suzuki The Next Level The Next Level Todo el feriado Chipi Todo el feriado Abierto el Takanrol Todo el feriado Que rico Así es que Ya saben El plan para que vayan Con su familia Con sus panas Al Takanrol En la República El Salvador Y Suecia En la Diego Del Magri Wimper Y si dicen Que escucharon En FB Radio Ya saben Totopos y Pico de Gallo Totalmente gratis En el Takanrol Vamos Chipi Vamos Muchas gracias Por mejores días En nuestro país Queridos amigos Chao Chao Un abrazo para todos Sigan en Sintonía De FB Radio 105.7 FM Que se viene El Deja Vu En FB Radio Iniciamos pausa comercial